Hola a todos chicos, chicas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Remedios y Salud. Muchas gracias por estar ahí, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a compartir. Reducir piernas, bajar de peso fácilmente, dale forma a tu cuerpo. Esta es una terapia excelente para cuidar la piel y adelgazar. Con ella se puede ajustar fácilmente la forma del cuerpo, mejorar el tono de la piel y su textura. Antes que nada chicos recuerden que este es un video de información cualquier tratamiento que deseen aplicar consultar con su médico de cabecera. Para que la envoltura alcance los mejores resultados, es necesario, previamente, calentar al vapor la piel en la ducha, aplicar un esfoliante grueso sobre la zona a tratar, y luego, frotarla bien. La esfoliación permite eliminar el tejido muerto y las toxinas. A la vez, estimula los poros para que se vuelvan más sensibles para absorber las propiedades del tratamiento. A continuación, se puede iniciar el procedimiento en sí. Envoltura con aceite de coco. Este aceite hidrata perfectamente la piel, mejora su elasticidad y previene la flacidez durante la pérdida de peso. La envoltura corporal casera más eficaz. Necesitarás. Venda plástica. Aceite de coco. Aplicación. Aplica una fina capa de aceite de coco en las caderas y el abdomen. Envuelve con venda de plástico las piernas y el abdomen. Trata de no hacerlo demasiado ajustado, el cuerpo debe sentirse cómodo. El tratamiento de envoltura corporal estimula la vasodilatación y el metabolismo, a la vez, introduce en el organismo los agentes medicinales naturales, para lo cual se debe dejar que haga su efecto por unos 20 menos 30 minutos. Realiza el curso de envolturas, compuesto de 14 tratamientos, con descanso de un día por el medio, seguido de una pausa de un mes. La envoltura corporal dará sus resultados, pero recuerda que constituye, en sí, solo un complemento más en la lucha integral contra el exceso de peso. La combinación de las envolturas con excelentes ejercicios para quemar grasa, sin dudas, te dará los resultados deseados. Pruébalo y me comentas. Bueno chicas chicos espero que sea de gran ayuda este vídeo de información suscribanse al canal y activa la campanita y recuerda siempre compartir y comentar siglo 1 conocen alguna receta o remedio casero compartanlo gracias chicas.